La Navidad El mundo alegre está celebrando este día Hay que disfrutar lo que vendrá Cascavel, cascavel, lindo cascavel Con sus notas de alegría va anunciando a él Cascavel, cascavel, lindo cascavel Con sus notas de alegría va anunciando a él Cascavel, cascavel, lindo cascavel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!